Felicitaciones por el cariño, por sus palabras hacia los niños, hacia sus padres, hacia la comunidad educativa de Merlo. Cuando inauguramos a lo largo de estos años distintas obras, los jardines son algo muy especial, porque antes tenían que llevar a los chicos, como me lo contó una mamá, a casi 30 cuadras de aquí a un jardín. Este es el jardín número 586 en lo que va de nuestra gestión. Decidimos pensando en el futuro, y lo mejor que podemos hacer pensando en el futuro es invertir en educación. Ese es nuestro compromiso, porque la educación pública, como la salud pública, son dos pilares fundamentales que hacen precisamente a un rol social activo del Estado. Y las policías locales, conjuntamente con la educación, una cosa se vincula con la otra, porque lo primero es la educación para encontrar las soluciones de fondo a los problemas que enfrentamos. Pero luego necesitamos fortalecer la prevención. Y ustedes saben muy bien, familias de Merlo, mi coherencia, mi compromiso en distintas oportunidades donde nos hemos encontrado. Y por eso, más allá de los vaivenes políticos, tengo un compromiso entrañable con los vecinos de Merlo, y fundamentalmente con las compañeras y compañeros que tenemos las mismas ideas de cara al futuro. Muchísimas gracias por el cariño, por la hospitalidad. Saludos a todas las autoridades, especialmente a los padres y a los chicos, que hemos fijado como prioridades de esos créditos, invertir cada día más en educación. Es decir, en inclusión, es decir, en el futuro. Muchas gracias.